Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, hoy estamos de nuevo en Roblox y estamos otra vez en Dungeon Quest Sí, efectivamente, estoy bastante viciado al juego, ya lo podéis apreciar, siendo nivel 65 y medio, vale Eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, voy a intentar completar la última mazmorra yo solo, vale He conseguido un arma haciendo, básicamente, he ido, eh, junto a una party, hemos ido y lo hemos completado Y creo que con este arma ya seré capaz de farmearme solo esto, fijaos, no es una gran arma, no es de las mejores que hay Pero, para hacer esto, me va perfecto, así que, antes de nada, recordad que en este momento estamos en directo Pasaos, porque lo vamos a estar pasando super guay, y nada chicos, dentro intro y vamos a ver si somos capaces de farmear el mayor nivel nosotros solos Bueno, pues allí vamos, Nidmare, Jarkore, de hecho vamos a darle ahí tal cual Bueno, esto va a ser complicado, tengo que deciros que lo he probado a hacer, vale, lo he probado y he llegado bastante lejos He llegado a la penúltima sala, pero literalmente me han pegado una leche, una, vale Lo que pasa que, claro, cuando pillas un tren, pues, te pegan varios de golpe Pero me han dado una castaña, solo una, vale, y me han matado O sea, de hecho, ya veis la experiencia ahí arriba a la izquierda, veis que ha subido un poco con respecto a la intro, vale Pero por eso, porque básicamente lo he probado, así que, eh, ya veis que es complicado Ya veis que me va, me va a costar, eh, me va a costar, pero yo creo que voy a ser capaz Buah, esto, esto es complicado Vamos a, a intentar optimizar todo lo que podamos el tiempo Ahí está, matamos a estos, bien, ahora Corremos con estos detrás, vale Buah, chaval, buah, 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 que me pegan, me pegan, me pegan Uh, uf, 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 uf Complicado, eh, es complicadísimo, tío Es complicadísimo porque en el momento que se juntan, es que, de verdad, que me crujen O sea, me crujen Vamos, muere Oh, Dios, uh, que nervios, tío De verdad, estoy hiper nervioso, eh, porque básicamente, si puedo farmear esta, esta dungeon yo solo, tío Con esto ya me voy a equipar antes del update Porque, eh, según el creador, van a sacar un update pronto Con el que va a haber un montón de cosas De hecho, ha dicho que va a haber PvP y todo Que no sabe si en este, en este siguiente, pero va a haber PvP en el futuro Y va a meter nuevos mapas, etcétera Con lo cual, a mí lo que me interesa ahora mismo, pues, es equiparme lo máximo posible Y poder llegar para farmear el siguiente mapa que meta Bueno, en esta zona no he perdido nada de vida O sea, esto es, eh, Aguesome Lo que acabamos de hacer es increíble Y, eh, la que hice con la party, vale, creamos tres personas En esta parte acabamos con siete minutos y medio O sea, vamos, creo que vamos bien Creo que vamos bien Aunque tengo que decir que en esa, eh, la parte final apretamos muchísimo Porque yo al principio hice de healer Y al final le dije a otro, le dije Tío, cura tú y mato yo, que yo tengo mucho más daño que tú Y en el momento que me puse yo de daño Eh, hicimos la instancia súper rápido O sea, la dungeon súper rápido Y de hecho, eh, al final me quedé yo solo contra el boss Y lo maté O sea, faltando súper poco Faltando súper poco tiempo, pero lo maté Vale Uh, uh, está muy cerca, eh Está muy cerca, está muy cerca Tengo que tener mucho cuidado aquí Tengo que tener mucho, mucho cuidado aquí Voy a venir hasta aquí, básicamente, para... Eso es Eso es Oh, uh, uh, está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca Tío, no, 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 me van a pegar, eh Me van a pegar Como me peguen, me revientan O sea, es que si te pegan, tío Es que te destruyen Te destruyen Vale, bien, buena, 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 buena Vale, 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 vale Luego me puedo curar, no pasa nada, bien, uh Uh, uh, ahí he pasado una pequeña crisis, eh Ahí he pasado una pequeña crisis Porque pensaba que me iban a reventar Os lo juro Os lo juro Que pensaba que me iban a reventar Vamos allá Quiero, de hecho, este vídeo quiero que sea solo Básicamente está Dungeon, vale No quiero nada más Quiero esto Pasármelo Por primera vez Que me veáis vosotros Pasarme esto yo solo Por primera vez Fuá Estoy muy hype Pero estoy bastante, bastante Acojonado, amigos Vale Vamos a ponernos Esto aquí Perfecto Vámonos Vamos a girar Para ir para allá Para pillar los siguientes Uh Claro, el problema es eso Que me pegan Pero bueno No me ha pegado Ninguno más Solo me ha pegado uno Perfecto, vale Vamos a dejar que este venga hacia aquí Pillando los siguientes Porque así lo podemos matar junto a estos Con lo cual Bien, 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 bien Optimizando el tiempo Sí señor Sí señor Y eso que es la primera vez Que lo Bueno, la segunda Que paso por aquí Aunque la anterior me mataron Pero bueno Jejeje Ah Ahí está Y va a poneros La anterior ronda Eh Para que veáis como me mataron y tal Pero digo No, tío Prefiero Prefiero pasármela de cero Porque encima Claro Al haber muerto tan cerca del boss Es como Dios, tío No sé Me da mucho más miedo todavía Y no sé Me, me, no sé Y va como más confiado antes que ahora Eh Ahora Ya no las tengo todas conmigo De que nos lo podamos pasar Pero bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar Vamos a ir por aquí Ahí está Oh, oh, oh Buah, chaval Que me revientan Es que el problema Encima En esta En esta dungeon En este nivel de dificultad No es como en el anterior En el anterior, por ejemplo Me pegaban Y sabía que los mataba Y después me podía curar Y ya está En este El problema Es que si me pegan Muchas veces A lo mejor Ni siquiera sobrevivo Sabes O sea Directamente me matan Y ya está Y uff Eso es un fastidio Bastante, bastante importante Pero bueno Vamos bien, vamos bien Vamos bien Perfecto Vamos a ir hacia aquel lado Para pillar a los siguientes A los siguientes trenecillos De bichos Ahí está Bien Muertos, muertos Bien, bien, bien Aquí esta sala Es clave también Porque básicamente Están los Los que tiran los rayos Que ya sabéis Que básicamente Lo que pasa Es que se quedan atrás Y entonces Con ellos Pierdes mucho tiempo Así que Esto puede ser Bastante clave Que lo hagamos Bastante rápido Vamos Ahí está Oh, 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 oh Está muy cerca Está muy cerca Uff, 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 uff Pensaba que me mataban Chaval Pensaba que la había liado Uff, menos mal Vale, esto aquí Bien Estos Es el problema Estos, vale Que básicamente Nos hacen perder Muchísimo tiempo Pero es que no hay otra manera De matarlos más rápido A ver Si tuviera mucha vida Y tal Y pudiera tanquearlos Sí, pero Como no puedo Ahí está Vale, perfecto Ahora Como en esta sala Podemos pillarlos Todos de golpe Lo que voy a hacer es Me voy a curar Voy a aprovechar a curarme Porque tenemos tiempo de sobra O sea Tenemos tiempo a volver a cargar Las kills Antes de De empezar a Pegarles Ahí está Perfecto Bua, chaval Bua, chaval Lo estamos haciendo Bastante bien Oh, se me han quedado Dos ahí atrás Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me han quedado Dos atrás Tío No me lo puedo creer Qué fail Siempre me pasa En esta sala Que de vez en cuando Los bichos No sé por qué Se quedan ahí A su bola Y no sé muy bien Por qué O sea Porque yo paso Cerca de todos Tío Y a veces eso Se quedan dos ahí A su bola Tranquilamente Pero bueno Creo que nos podemos Matar junto a estos Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien Lo hemos hecho bien Buah, cuatro minutos Nos quedan cuatro minutos Vamos a ir justos Pero yo creo que Si lo hacemos bien Podemos llegar Vamos, vamos La anterior vez Tengo que decir Que me morí aquí Vale, en estos Porque básicamente No me habían pegado Y de repente Me pegaron todos de golpe Y me reventaron O sea Literal Me reventaron Uf Estoy bastante Bastante nervioso Vamos 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 Que claro En el momento Que hay rampas Y eso Lo que os dije En el anterior vídeo En el momento Que hay rampas Y eso Básicamente Los bichos Se acercan Cuando les da la gana Vamos bien Vamos bien Vamos bien Tres minutos Veinte Tres minutos Veinte Yo creo que podemos Yo creo que podemos Uf Que nervios Tío Buah Y si me dieran Algo bueno En el boss Ya sería la leche Pero por lo menos Si lo hago Sabemos que Podemos farmear Este boss Solos Y eso es Un pepino Y eso es un pepino Porque ya En el momento Que puedes farmearlo Solo Vámonos Ahí está Bien, bien, bien Hemos pillado todos Este es clave También esta zona Porque si te enganchas Por aquí La lías Pardísima Porque te van a reventar O sea Te revientan No hay otra Vamos Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, creo que lo podemos hacer Creo que lo podemos hacer Muy justos de tiempo Pero creo que lo podemos hacer Vamos Vamos Además Lo que quiero es Antes de llegar al boss Curarme por si acaso Quiero curarme Vamos Bien, vamos, bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vale Me voy a poner esto 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 Ahora Aquí Nos curamos Fuu Fuu, chaval Creo que podemos hacerlo Amigos Creo que podemos hacerlo Vale Ahora tengo que poner La otra skill En la Q Ahí está Vale Ahora va a tirar el rayo Bien Esto La cuestión es que tengo que medirlo diferente Con respecto a antes Vale Ahora van a sacar las copias Ahí está Ostras Estos duran más o menos Lo mismo que Con el anterior Nivel de dificultad Los puedo matar de dos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Me alejo Me acerco otra vez Bo, 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 bo Vamos bien, eh Vamos muy, muy bien Vale Ahora va a sacar el rayo Después del rayo Va a sacar las copias De los bichos Otra vez Ahí está Venga Creo que las podemos matar Ah, la lié Lo he tirado demasiado pronto Bueno, da igual Da igual Da igual Vamos bien Vamos bien No pasa nada No pasa nada Está bien Está bien Está bien Está bien Ahora los rayitos Otra vez Bo, lo voy a matar, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo vamos a matar, eh Lo vamos a matar, tío Lo vamos a matar Otra carga de skills Otra carga de skills Última ya Vamos Bo, lo he farmeado solo, tío Lo hemos farmeado solo Sí, señor Sí, señor Hemos farmeado el último nivel de dificultad solos, amigos Oh, 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 oh Vale, vamos a ver lo que nos han dado Vamos a verlo tranquilamente Porque no he visto que era exactamente Vamos a ver Nos han dado esto Que es Ice King Warrior Armor Uf, no puedo Esta, esta, esta es un poco patatera, eh Porque yo esta la uso porque me da bastante vida y bastante daño físico En esta, en este caso Fijaos, me da, me quita mucha vida Y daño físico podría tener más Pero claro, es que si no De dos galletas me van a reventar No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Este arma es mejor que esta Pero bueno, no la voy a usar Porque total, con esta me voy a curar a tope Así que De momento Creo que esas dos cosas las voy a vender Pero bueno, chicos Aquí lo vamos a dejar Estoy muy contento O sea Puedo farmear ya solo Este nivel de dificultad O sea, esto es increíble No os hacéis una idea Muy poca Muy poca gente lo está farmeando Casi todos los que lo hacen Lo hacen en grupo Pero ya podemos farmearlo solos Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dejarles un buen like Recordad que en este momento Estamos en directo Y nada más, amigos Nos vemos en el next video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!